Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Soy Puzo Richard Leandro, docente de secundaria del curso de resonamiento verbal. Primero, disculpe por enamorarme del video, otra vez, es que tengo muchos asuntos pendientes y se me está acumulando mucho trabajo. Pero empecemos de nuevo con un nuevo tema para este curso que a muchos seguro les gusta, a muchos les apasiona, o a otros simplemente se divierten con eso, así que empecemos. El tema de hoy va a ser Conectores Lógicos 2, ya que han estado pidiendo un refuerzo de este tema y que amplio un poco más con respecto a este tema de Conectores. Así que vamos a ver nuevos tipos de Conectores, nuevos Conectores en la cual se pueden utilizar en cada caso. Empecemos. Tenemos cuatro tipos de Conectores nuevos adicionales al video anterior. Primero, tenemos la Condicional. Como tú no me lo dices, te va a condicionar, te condiciona o te pone requisitos para que realices una acción previa. Los Conectores son sí en caso de siempre que, a menos que, a no ser que, cuándo, etcétera. Por ejemplo, siempre que termines tu tarea para jugar Fortnite, te das cuenta de Conectores siempre que te está condicionando a que primero tienes que hacer una acción para que puedas clasar la otra acción. En caso contrario, no se pueden realizar las acciones. Si una no está hecha, la otra acción tampoco se realiza. Para que puedas realizarse la otra acción, tienes que hacerse más o menos la otra acción. Son acciones que van sí o sí de la mano. Por eso se llaman Condicional. Porque te condiciona al sujeto a realizar una acción para poder seguir avanzando con otra acción nueva. Veamos. La Bicondicional. La Bicondicional tiene un efecto de doble condición. Lo que va a hacer es solamente otorgarle un carácter de urgencia, un carácter de importancia a la condición dada por el sujeto. Veamos el ejemplo. ¿Cuál es el conditor? Sí y solo sí. Veamos el ejemplo. Irás a la fiesta sí y solo sí limpias tu habitación. Si te das cuenta, el carácter de urgencia, el carácter de fuerza que le da a esta condición de limpiar tu habitación, solamente será si es que quieres ir a la fiesta. O sea, el carácter de urgencia es de que el habitación de limpiar es una condición urgente para que puedas realizar la acción anterior. Disyuntivos o también son dos acciones de separación. Separa. Lo que va a hacer es separar acciones. O sea, te van a dar a coger al sujeto de entre dos acciones para coger una de ellas. Solo se realiza una de ellas. Si uno lo haces, no. O sea, no. ¿Cuál es el conditor? O sea, será O, U, la Q, entre otras, C, A, Q, etc. Veamos. O comes toda tu comida o te quedas sin cenar. O comes o no comes. Te cuenta, o sea, te condiciona a un, o se separa las acciones en dos en las cuales tienes que escoger cuál de esas dos acciones tienes que realizar. Solo realizas una, solo escoges una, nada más. Muy bien. Los locativos solo te van a indicar el lugar o procedencia de una persona o de un objeto o de un animal. Entonces, tenemos aquí, ahí, ahí, frente de, encima de, en este, en ese, en aquel lugar, en donde, junto a, etc. Tenemos, tu cartera se encuentra aquí. Solo te va a indicar este conector es la ubicación precisa de el objeto o de lugar o de la persona que te menciona. Por ejemplo, este, delante de Pepito está Juanito. Encima de la mesa se encuentra tu billetera. Perfecto, ¿no? Veamos los ejemplos. Dice, lo venturosos que eran entonces nuestras vidas, los recuerdos, me trajeron lágrimas. Los ojos. En este caso, te piden, dice, me trajeron lágrimas, los ojos. Dice que sí, que trajeron a un lugar, que es a los ojos. Entonces, conector de C, en este caso, una A. ¿Por qué es la procedencia de donde posee las lágrimas? Y los venturosos que eran entonces nuestras vidas, sería que pese a esto, pasa al otro, ¿no? Entonces, apesar de las venturosas que no serían venturosos, es este, maravilloso, entonces, porcentes vidas, pese a esto, hay lágrimas que pasa al otro. Sería la D. Veamos, no estaba todavía ebrio. Sus ojos azules se recogían de extensión. La barba me le caía y el pecho, el pecho como abanico de seda palpita. Te das cuenta en esta oración, hay tres tipos que tenemos que usar. Y te recomiendo analizar una por una, antes de poder remarcar. Veamos, dice, la vastuosa barba que le caía el pecho. O sea, obviamente el pecho como abanico. Al decir el pecho como abanico, se refiere exactamente a la barba. Entonces, se refiere que la barba era como un pecho como abanico que le caía. Entonces, debe ser un conector de encima, ¿no? Dedicación, debe ser sobre, sobre el pecho como abanico. Ahí vemos uno. Dice, sus ojos azules se refugian de extensión. La vastuosa barba. Desde acá, debe ser sus ojos y ahora la barba. O sea, tenemos que hacer dos objetos que se están hablando de un mismo sujeto. Entonces, debe ser una adición. Entonces, tiene que ser el área. Sus ojos azules se refugian de extensión y la vastuosa barba que le caía, ¿no? Ojos azules y la vastuosa barba. Y por último, no estaba todavía ebrio. Sus ojos azules se refugian de extensión. No ebrio y había una emoción. O sea, están negando la otra acción. Esa es una negación, que sería el pero. No estaba todavía ebrio, pero sus ojos azules se refugian de extensión. Claro, ¿no? Entonces, sería la respuesta. Le he hecho un poco rápido. No he tomado en cuenta este... No da tiempo que usted le pueda razonar, pero usted puede poner pausa antes de que yo proceda al análisis de las relaciones. Tiene que estar ustedes mismos. Este video ha sido un poco corto, pero ha sido sustancial. Es muy delicioso para el directo para lo que es el tema que queremos tocar en la presión de los conectores. Eso sería todo por ahora. Muchos gracias, Nesión. Estoy contento de que estén aprendiendo mucho, de que estén practicando mucho estos temas. Y nos veremos para la siguiente clase y el siguiente tema. Cuídense mucho, hasta la próxima. No se olvides de darle like, suscribirte, comentar respecto al video. Y cualquier comentario, yo te voy a ir y responder cualquier duda o cualquier comentario que tengas con respecto a los temas que estamos tocando. Cuídense mucho, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.